hola amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo del vídeo blog de ignacio vamos a hablar de rocío carrasco porque lleva dos semanas que no se la ve por ningún lado y en la revista ni la televisión ni en su sección de defensora de la audiencia en el programa de sálvame dos semanas sin pistas de rocío carrasco dónde está rocío carrasco lleva dos semanas sin aparecer en sálvame sin dejarse ver en la calle y sin dar ninguna declaración ni a ninguna revista ni a ningún medio de comunicación vamos que está desaparecida parece que las esperadas palabras de rocío carrasco tras la polémica entrevista y olga moreno por el momento no se van a producir desde que la mujer de antonio david ganase supervivientes y david flores apareciese por primera vez en televisión para recibir a su madrastra estamos esperando la reacción de la protagonista de rocío contar la verdad para seguir viva pero la hija de rocío curado parece que ha recuperado su vieja costumbre de no hablar y de momento hay silencio mediático en torno a ella a esto hay que sumarle que lleva también dos semanas sin hacer su sección en sálvame aunque es cierto que no llegaba a tener el éxito esperado si quedaba bastante juego en el programa pero esta ausencia de rocío tras menos de un mes de trabajo en tele 5 está programada por la cadena quizás mediaset está actuando con pies de plomo ante su nueva gallina de los huevos de oro y no sabemos si de momento han preferido prescindir de carrasco para no quemar el personaje de cara al estreno de en el nombre de rocío que es la segunda parte de la docu serie de rocío carrasco que se estrenará el próximo otoño lo cierto es que no deja de resultar misteriosa la repentina ausencia de rocío coincidiendo en el tiempo con la victoria de olga moreno y con la publicación de la victoria judicial de la ganadora de supervivientes ante ella como publiqué en un vídeo anterior mediaset ha sido multada por hablar de la historia de rocío carrasco hoy además hemos sabido que sobre mediaset le ha caído una multa de más de medio millón de euros por según publica el diario el mundo exposición detallada de graves conflictos emocionales y experiencias traumáticas trágicas e irreversibles en horario protegido es decir en concreto por reproducir partes íntegras y de la gran carga emocional y explícita de la docu serie de rocío carrasco en sálvame limón y sálvame naranja ambos en horario protegido para menores de 16 años tendrá algo que ver esta noticia con el silencio de la implicada pues no lo sabemos a la espera de noticias de rocío carrasco y deseando de que llegue la segunda parte de la docu serie si te ha gustado este vídeo comentalo en la caja de comentarios dale a like y suscríbete con campana para más noticias un saludo a y nos encontramos en otro vídeo si te ha gustado el vídeo comentalo en la caja de comentarios dale a like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos un saludo y nos encontramos en otro vídeo